Agradecerles su presencia, decirles que estamos hoy en el Día del Maestro justamente con un profesor, con Carlos Maskin, con el compañero Gastón ratificando este acuerdo, ratificando esta alianza con Libres del Sur y el Frente de la Participación Neuquina tendiente a la próxima elección complementaria del día domingo para decirles que la lista 40 va a estar en el cuarto oscuro y si el vecino nos acompaña va a ratificar la consejaría para el compañero Carlos Maskin así que agradecerles a todos los vecinos su acompañamiento y pedirles que el día domingo vuelvan a acompañarnos tanto a la candidatura de quienes hablan como al compañero Carlos para que forme parte de un Consejo Deliberante que esta vez sí va a estar a la altura de la circunstancia de lo que necesita Plaza Winco así que muchas gracias Carlos Gastón por estar con nosotros hoy Bueno, muchas gracias por venir también hacer llegar un saludo a todos mis compañeros docentes maestros y maestras de la comarca pero bueno, nosotros queríamos convocar ya como cierre de campaña de la lista 40 de Libres del Sur y ratificar nuestro acompañamiento a Gustavo que creemos que es la mejor opción para Plaza Winco ¿Por qué lo decimos? Porque creemos que él va a gobernar bien y muy bien creemos que va a hacer el gran cambio para Plaza Winco que va a gobernar durante los cuatro años como tenemos en la actualidad a un intendente que se acordó de gobernar estas últimas tres semanas y pedirle el acompañamiento para que la gente que por ahí está dudando en ir a cumplir con su obligación para que el 13 nos vuelva a acompañar así como fue el gran acompañamiento el gran triunfo que tuvo Gustavo y la muy buena elección que hizo Libres del Sur pedirles que se acerquen a votar al CEPEN 58 y recalcar que nosotros la gran misión que tenemos dentro del Consejo Deliberante vamos a también a lograr un cambio dentro del Consejo Deliberante que sea un Consejo Deliberante que trabaje que también controle porque nosotros como Libres del Sur le decimos un poco los que nos pedían los vecinos y las vecinas en los recorridos que no sea un Consejo Deliberante levanta manos sino que controlemos y es uno de los objetivos que nosotros tenemos marcar las cosas buenas apoyar a Gustavo las cosas buenas que creemos que van a ser en su mayoría va a ser un muy buen gobierno municipal pero también marcarles desde el Consejo Deliberante desde el Bloque Libre del Sur los errores que por ahí se vayan cometiendo durante la gestión pero ratificamos y pedimos el apoyo para este 13, para este domingo a la gente, a todos los ciudadanos de Plaza Wincul ciudadanos y ciudadanas que nos acompañen a través de la lista 40 en apoyo al doctor Gustavo Iril que creemos que va a ser un contundente triunfo en las urnas y estaremos festejando este 13 de septiembre junto a Gustavo Carlos, ¿fueron a visitar a los afiliados, a los ciudadanos? ¿cómo han hecho la tarea en este? Sí, sí, hemos volanteado casa por casa, hemos visitado no solo a afiliados sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que están en condiciones de votar este 13 de septiembre gente que por ahí no que estaba en duda que por ahí decían no, que ya habían votado pero bueno, les hicimos saber que es una elección obligatoria y que tienen que volver a votar que tienen que correr y bueno, sí, pedirles el voto más allá del clientelismo que sabemos que está en la calle pero que voten con dignidad que no vendan su voto y no vendan su dignidad